De Ricardo Monreal, estamos hablando de Ricardo Monreal, el senador que no va a poder asistir a esta marcha convocada por el presidente López Obrador porque él va a viajar a España en una reunión que va a tener, es la reunión interparlamentaria cuya decimosexta edición tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en Madrid. Así es, en esta se van a abordar la entrada de vigor de acuerdo de asociación económica, la concentración política y la cooperación entre México y la Unión Europea, el acuerdo global y por supuesto también la modernización. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Es que el día 27 yo tengo una interparlamentaria México-España y tenemos una reunión en Madrid y yo había ofrecido ir a la marcha pero me va a impedir porque tengo que ir a Madrid.